Tenemos información exclusiva sobre la novena temporada de El Señor de los Cielos. Se confirma el regreso de uno de los personajes más queridos, la caída de Ismael Casillas y la inesperada traición a Aurelio de uno de sus aliados en la próxima entrega. La cadena Telemundo confirmó que El Señor de los Cielos tendrá novena temporada. Esta se estrenará el próximo año y tendrá como protagonista a Rafael Amaya. Se espera que el mes de estreno sea a mediados de enero y febrero. El Señor de los Cielos. La serie ha sido un gran éxito en varios países de Latinoamérica y en los Estados Unidos. La novena temporada está generando muchas expectativas entre los seguidores más fieles de la narco serie y ya se están filtrando más detalles de lo que ocurrirá en los nuevos capítulos. Está más que confirmado que el personaje que regresa es El Tijeras, interpretado por Tommy Vasquez. El Tijeras apareció en una de las últimas escenas del gran final de la serie sin que muchos lo notaran. Precisamente en esta escena que vemos en pantalla, a través redes sociales, el actor colombiano ha publicado unas imágenes dando a entender que está por iniciar algún proyecto deseado o pedido por la audiencia. Y por lo que vemos, El Tijeras es uno de los que preparan el ataque contra Aurelio Casillas. Cuando Aurelio se reúne con el presidente y otras personas importantes, una bomba explota en la iglesia. Mientras se muestra una mano, se trata de Fernando. Al parecer, veremos una unión entre El Cabo, Aguirre y El Tijeras. No pudimos hablar de El Señor de los Cielos sin tocar el tema del rumbo que tomará la historia en los nuevos capítulos. Y créeme que serán impactantes. Con la filtración de la sinopsis de la temporada 9 pudimos entender todo lo que ocurrió en el último capítulo. Aurelio Casillas es traicionado por sus aliados de la DEA, específicamente por Castillo. Entre él y Dalila arman un plan para arrestar a Aurelio Casillas pero termina agarrando a Ismael. A pesar de que muchos dudan de esto, lo del arresto de Ismael está confirmado por el mismo escritor de la serie tras anunciar la novena temporada. Recordemos que en el último capítulo, Castillo se había cambiado de bando. El agente que ha luchado tanto por la ética y la justicia se unió al clan Casillas. Pero es una trampa ya que él tiene una deuda pendiente con ellos. Y hasta aquí llegamos con las últimas noticias. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones. ¡Gracias!